Dice la siguiente noticia, el gobierno oculta si Begoña ha usado el Falcon tras admitir que va a viajes oficiales. Señor Jara, esto de utilizar los Falcons para sus negocios particulares es una utilización de cosas del Estado, de dinero público al servicio de una señora con un interés privado. El otro día viendo este programa, don Jesús, un contertulio muy inteligente, decía, pero si es una choni, si es un nini. Entonces tú le das a una choni y a un nini unos zapatos de marca y un Falcon, son felices, a robar, a mangar, a viajar. Si estos catetos no habían salido de aquí, ¿cuántos viajes a Dominicana hay que están sin filiar? Creo que eran 32, me falla la memoria. A esta altura pueden ser ya 200, a Dominicana. A lavar dinero. Hay muy buena lavadora. O lo que sea. Entonces, quiero decir con esto que realmente el abuso es integral de gente que se ha ganado lo que tiene a base de explotar sexualmente a hombres y mujeres. Y tiene un patrimonio inmobiliario que en Iguayomi.